bueno y siguiendo con el virtual box ahora vamos a agregar algo vamos a agregar una carpeta compartida ya tenemos instalado en nuestro caso un servidor como lo pueden ver aquí en el 2003 server pero necesitamos agregarle las carpetas compartidas para que él pueda ver los archivos que tenemos en nuestra máquina física para eso simplemente nos vamos aquí vamos a dispositivo y le decimos instalar bus a ir adicción instalamos esta propiedad hoy aquí le damos ejecutar virtual box windows edición al darle aquí windows instalar bus edición se nos habilitó esta unidad unidad decidí virtual box bus edición y instalamos los servicios que están acá ya hay una vez aquí procedemos a instalar el programa y los avantes del vehículo de equipos desde el fin de semana conseguimos con la opción del x20 que está fabricado en materiales muy ligeros y resistentes y en una durante años dentro del albinado también hay un potente motor de 650 a la fisco que decimos instalar este que estamos haciendo virtual qs simplemente para que instales servicios adicionales como compartir carpetas puedo relacionar nuestro virtual box con las carpetas que tenemos en nuestro equipo nos pregunta que si iniciamos le decimos que si vamos a reiniciar la máquina tiene que estar pendiente si es un servicio para 32 bits o para 64 bits aquí si presionamos control al suprimir se nos va a la máquina principal tenemos que darle en máquina insertar control al suprimir y aquí insertamos nuestra clave normal la clave que le colocamos cuando estábamos instalando y no hay reiniciada la máquina le vamos a dar en carpetas compartidas dispositivos dispositivos carpetas compartidas y buscamos la carpeta que queremos compartir vamos a darle click aquí adicionar ruta de la carpeta buscamos donde está esa carpeta guardada la carpeta que queremos compartir en este caso yo voy a compartir toda la unidad de y vamos a darle aquí si vamos a compartir toda la unidad de mi portátil le vamos a aceptar le decimos que automonte para que el monte la la voz esa partición de mi disco duro y hacer permanente no le vamos a dar solo lectura porque quiero modificar también archivos si le doy solo lectura solamente los podré ver automontar le decimos aquí aceptar aquí ya tenemos la partición montada le decimos aceptar aquí en carpetas de la máquina le vamos a aceptar aquí volvemos a reiniciar la máquina le decimos aquí máquina reiniciar 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 normalmente nos pide que introduzcamos nuevamente controlar suprimir insertamos controlar suprimir la clave y la clave ahí ya se nos abrió el administrador del servidor aquí simplemente este mensaje no sale porque reiniciamos la máquina no por aquí sino que la reiniciamos por acá o sea simplemente le decimos que en otro momento porque reiniciamos la máquina más que todo por eso que nos está saliendo este mensaje ok una vez ya reiniciado vamos a ver le damos clic aquí equipo lo podemos ver aquí ya tenemos ya tenemos nuestro virtual box virtual box aquí está nuestra unidad de ya la tenemos colocada, ahora vamos a proceder a entrar, como pueden ver aquí podemos ver todos los archivos, todos los archivos que tenemos en nuestra partición, ahí está absolutamente todas nuestras fotos, nuestra música, todo lo que tenemos en esa partición podemos ver todas las fotos y todos los archivos que tenemos ahí, y eso es todo, por el momento simplemente les enseñe como compartir una partición del disco duro en nuestro VirtualBox aquí tenemos todos nuestros servicios instalados, podemos ver todo es muy fácil, sencillo, y nos vemos en otra oportunidad, y practiquen esto, simplemente recuerden que hay que instalar primero, al instalar WS Edition, él les crea esta unidad, una unidad de CD virtual, instalan los archivos que están ahí, cual tienen que instalar, aquí simplemente le dan next, y les crea a, después le tienen que dar clic aquí, y carpetas compartidas, y elegir cual es la carpeta, recuerden que siempre tiene que estar aquí, automontar, que es la monte, al arrancar la máquina eventual, eso es todo, y los dejo.